¡Somos Galileo! Más que todo vamos a utilizar el libro, así que por favor nos ubicamos en la página 15 de la lección 2. Yo creo que estamos listos. Vamos a empezar. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está Fernanda? ¿Cómo está? ¿Fernando? ¿José? ¿Donaldo? ¿Diego? ¡Asa me the question! Ok, welcome to the English class. We're going to begin in this moment. Our topic is comparative and superlative. As you can see. Welcome to the English class. Comparatives and superlatives is the topic. Ok, the next. Say. What's the difference? Pay attention please. What's the difference between comparative and superlative? ¿Cuál es la diferencia entre un comparativo y un superlativo? A ver, ¿alguien quiere participar? What's the difference between comparative and superlativo? ¿Cuál es la diferencia entre un comparativo, entre un adjetivo comparativo y un adjetivo superlativo? The next. The comparative when we compare things. Cuando nosotros comparamos cosas. Por ejemplo, bigger than. Cuando trabajamos adjetivos comparativos monosílabos, le agregamos la palabra er al adjetivo. Bigger than. More than. Tenemos. Más grande que. Again. De nuevo. Comparative. When we compare things. Example. Bigger than. Más grande que. Esto es un comparativo que nos ayuda a diferenciar entre una cosa y otra. Por ejemplo, si tuviera una manzana y una pera, la manzana es más grande. Diría que la manzana es más grande que la pera. Entonces sería, de Apple, bigger than fear. La manzana es más grande que la pera. Por favor, vayan prestando mucha atención porque luego vamos a, ustedes tienen que participar para ver si están entendiendo este tema. Entonces, un comparativo es aquello que nos ayuda a comparar cosas. Y tenemos bigger than. Si la palabra es monosílaba, le agregamos er al adjetivo más la palabra than, que significa más grande que. Next. ¿Cuál es la diferencia entre comparativo y superlativo? ¿Qué es superlativo? Ok. When we compare, when we compare things. Cuando también nosotros venimos y vamos a comparar. Vamos a comparar algo, pero que sea de mayor relevancia. Veamos acá un ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá. Cuando vamos a formar adjetivos superlativos, ya no los formamos con er, sino que los vamos a formar, sino que los formamos con la palabra est. En inglés, est. Est, est, you add the letter est, the adjective. Le agregamos est al adjetivo superlativo y decimos más rápido. Entonces, la diferencia que encontramos entre el adjetivo en inglés es que le agregamos, si es monosílaba, le agregamos er al adjetivo. Y si es un superlativo, le agregamos est, est, al adjetivo superlativo. Y decimos the fastest, más rápido. Muy bien. Comparative and superlative is our topic in the afternoon. Ok. One ruler. Necesitamos, para que entendamos bien los adjetivos superlativos y comparativos, necesitamos conocer las seis reglas gramaticales. Y la primera regla, one ruler. Comparative. Vamos a empezar con los comparativos. Si la palabra es monosílabo, se le agrega er. Y el adjetivo superlativo. Si el adjetivo es monosílabo, se le agrega the letters est. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Estamos bien? ¿Good? ¿Good? Ok. Thank you, Diego. Entonces, one ruler, si es monosílabo, al comparativo, you add er, but. Si es superlativo, you add est. Next ruler. So ruler. Example. Lo vamos a conocer. Vamos a ir viendo algunos ejemplos acá para poder facilitarles a ustedes también acá. Tenemos, vamos con la primera regla y tenemos algunos ejemplos. Adjetivo, comparative, and superlative. Ok. Fast. Repeat. Repeat in your house. Fast. Fast. Clean. Small. Entonces, el comparativo, como decimos que tiene una sílaba, le agregamos er. Y dice faster. In spanish, más rápido. En superlative. Sorry. In comparative, cleaner. Más limpio. ¿Se dan cuenta? Le estamos agregando las letras er y er al adjetivo. Y entonces dice faster. Cleaner. Smaller. Más rápido. Más limpio. Más pequeño. En de superlativo. Aquí cambiamos las palabras. Ya no se trabaja con er porque es un superlativo. Y entonces dice the fastest. El más rápido. El más rápido. Next. The cleanest. El más limpio. Next. The smallest. El más pequeño. Estos son ejemplos de la regla número uno. ¿Vamos bien hasta el momento? Por favor. ¿Vamos bien hasta el momento? Estamos entendiendo ejemplos. Estamos entendiendo los ejemplos. Ok. Pasamos a la siguiente regla. Muy bien. Tenemos la siguiente regla. Ruler two. Ok. Si el adjetivo es monosílabo y termina con consonante, vocal consonante. Pay attention, please. Si el adjetivo terminara con una consonante, una vocal más una consonante, se duplica la última consonante para poder formar el comparativo y así poderle agregar er. Y si fuese un superlativo, también tendría que terminar el superlativo con consonante, vocal consonante y le agregamos ESP. Por ejemplo, tenemos acá. Tenemos acá los ejemplos. Ok. Adjetivo, comparative, en superlativo. Por ejemplo, fat. Si nos damos cuenta, el adjetivo tiene una consonante, una vocal y una consonante. Fat. Que significa gordo. Thing. Consonante, vocal, consonante. Delgado, in Spanish. Next. Big. Consonante, vocal, consonante. Grande. Next. Ahora vamos a ver los comparativos. Les estoy dando los adjetivos para primero, para que ustedes puedan ver de dónde se forman los comparativos y superlativos. No está de más decirles que los adjetivos comparativos y superlativos, ambos se desprenden de la palabra adjetivo. ¿Y qué es adjetivo en español? Necesitamos conocer qué es el adjetivo. Yo sé que ustedes lo saben solamente como un recordatorio. Entonces, un adjetivo es aquel que describe a una persona, animal o cosa. Entonces, ahora sí podemos continuar. Tenemos el adjetivo que terminó con consonante, vocal, consonante. Para formar su comparativo según la regla número dos, dice que cuando termina con estas tres letras, le doblamos la última consonante y le agregamos er. Entonces, ahora dice, pater, más gordo. Tiner. Si se dan cuenta, le doblamos la última consonante y le agregamos er. Y ahora dice, más delgado. Next. Bigger. Como terminó con las últimas tres consonantes, le doblamos la última consonante y ahora dice, más grande. Bigger. Ahora, ¿cómo formaremos entonces los superlativos? Tenemos el ejemplo. No solamente le vamos a agregar est y esti, sino que le vamos a anteponer la palabra de. Si ustedes la pueden pronunciar como de o como di, regularmente yo la pronuncio como di, pero las dos son válidas. Y tenemos, the fattest, el más gordo. Next. The teenest, el más delgado. Se dan cuenta. Le agregamos de, más las palabras esti al final. Ok. The biggest, el más grande. Agregamos di, más las últimas palabras y esti, para poder formar el superlativo. Quisiera preguntar si vamos bien hasta el momento. ¿Sí? ¿Vamos bien con la regla número dos? ¿Sí? Por favor, manténme. La mano. Estamos bien. Muy bien. Ahora sí podemos continuar. Y nos vamos a encontrar. Si el adjetivo, fíjense bien, tiene dos o más sílabas, se le agrega more si es un adjetivo comparativo. Y le vamos a agregar the most si el adjetivo es superlativo. Obviamente que se coloca antes del adjetivo. Again, de nuevo. Si el adjetivo tuviese dos o más sílabas, por ejemplo, beautiful, que no tiene, no es monosílabas, sino que tiene dos sílabas, beautiful. Entonces, le vamos a agregar la palabra more si es adjetivo y most si es un adjetivo superlativo. The most si fuera un adjetivo superlativo. Continuo. Adjetivo. Adjetivo, que es la raíz de donde viene, de donde se forman los comparativos y los superlativos. Tenemos, honest. ¿Qué significa honesto? Honest tiene dos sílabas. Intelligent. Intelligent. Tiene más de dos sílabas. Entonces, como estos, como estos ejemplos, estos adjetivos que ustedes ven acá como ejemplos, tienen más de dos sílabas, para formar su comparativo, le vamos a anteponer la palabra more al adjetivo. y decimos more honest, más honesto, more intelligent, más inteligente, more dangerous, más peligroso. Para formar, entonces, el superlativo, le vamos a anteponer the most, el más honesto, observamos que para los comparativos le agregamos la palabra more si es un comparativo y le anteponemos la palabra, las palabras de most, si es un superlativo. Quisiera preguntarles, ¿vamos bien hasta la regla número tres? ¿Estamos entendiendo? Porque ustedes luego tienen que resolver los ejercicios que aparecen en la lección dos de Lesson 2 in the page 15. ¿Got it? Please, write your hands. Ok, thank you. Continue. For ruler, en la regla número cuatro dice, si el adjetivo termina en E, le agregamos solamente la letra R, que en español sería, disculpen, vamos a ver acá. Se me movió algo acá. Pero si el adjetivo termina con la letra E, lo que vamos a hacer es que solamente le vamos a agregar la letra R y decimos, por ejemplo, a ver acá. Regresemos. Sorry. Si el adjetivo termina en L, le agregamos la letra R, pero si es un adjetivo comparativo. Ahora, en caso de ser superlativo, le vamos a agregar es T. Por ejemplo, ¿cómo debemos, vamos a trabajar esto? Tenemos acá, Adjetivo, Comparativo, Superlativo. Large. El adjetivo terminó con la letra E. Grande. Next. Wide. El adjetivo terminó con la letra E. Por lo tanto, ahora dice wide en español amplio. Nice. Simpático. Termina también con la letra E. Muy bien. Muy bien. Luego tenemos, acá es donde nosotros le vamos a agregar la letra R. Large. Aquí me hizo falta. Se me pasó la letra R. Por favor, observen acá. Large. Para formar un comparativo, como el adjetivo termina en E, entonces lo que hacemos es agregarle la letra R. Por favor, si usted está tomando nota, agréguele acá la letra R donde se la estoy marcando, donde está el cursor. Entonces dice más grande. Aquí sí la tiene. Wide. Más amplio. Porque el adjetivo termina en E, le agregamos la letra R y ahora dice más amplio. Entonces estamos formando comparativos. Next. Nicer. El adjetivo termina en E, también le agregamos la letra R y ahora dice más simpático. ¿Cómo formar los superlativos en esta regla gramatical? Si el adjetivo termina en E, le agregamos la letra R y ahora dice más grande. Cuando el adjetivo termina en E, cuando el adjetivo termina en E, le agregamos D más la letra ST que le agregamos al A y eso es lo que es un adjetivo. Súper, ¿vamos bien hasta el momento? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Por favor? Necesito que me digan si vamos bien hasta el momento. ¿Estamos entendiendo por favor la regla número, entendimos la regla número 4? ¿Yuranda está vestido? Ok. Next. Señor Maritza, disculpe, fíjese que no se logra ver su pantalla. Se quedó en la presentación donde dice superlativo. Permítame, voy a ver qué está pasando con la señal. Denme un segundito. Bueno, no sé si ahí estamos bien. No sé si estamos bien. ¿Me escuchan? Sí, señorito, logramos ver su PowerPoint y ahorita se ve una página en blanco. Sí, muchas gracias. Gracias, señorito, muy amable. Entonces, vamos a ver entonces. Vamos a continuar con las reglas gramaticales. Y fíjense que es importante que nosotros veamos acá. Por ejemplo, yo les voy a escribir acá en la pantalla. Para mientras, necesito que por favor ustedes vayan resolviendo. Vayan viendo, vayamos a la página del libro. En este ejercicio, ustedes van a ver las imágenes que aparecen en el ejercicio 6. Y luego van a comparar a las personas. Van a usar los adjetivos, la van a utilizar la forma del adjetivo y comparativo. Yo creo que podemos resolver el primer ejercicio. Son tres ejercicios los que vamos a resolver. Así que, por favorcito, vamos completando el ejercicio. Y tenemos como ejemplo del number one. Y tenemos un espacio. Y tenemos, si se dan cuenta, al final de las oraciones tenemos todos los adjetivos. Entonces, tratemos de responder las primeras de la dos a la cuatro. Por favor, resolvamos esas oraciones. Tenemos el espacio en blanco de la número dos. ¿Cuál sería la respuesta? Necesito, por favor, que activen sus micrófonos para que ustedes empiecen a participar. Bueno, si no lo van a hacer ustedes directamente, si no van a participar, los voy a tener que nombrar. Así que, por favor, vamos a ver que resolvamos. Tenemos unos tres minutos para resolver el ejercicio 7 de la página 15. Así que, por favor, solo resolvemos ejercicio 2, oración 2, 3 y 4. Buenas tardes, señor Maritza. Ya habla de la María. Si gusta, le voy nombrando a los jóvenes para que puedan ir respondiendo. Muy amable, señorito. Gracias. Entonces, voy a necesitar de su apoyo. Y si es tan amable, voy a dejarles dos minutos para que ellos puedan resolver las primeras oraciones. Perfecto. Gracias, señorita. Gracias. 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 ¿Estamos listos? Nos faltan por conocer dos reglas aún. Así que, por favor, señor Delia, si fuera tan amable de nombrarme a uno de los jovencitos para que resuelvan el ejercicio número 2, el ejercicio número 2. Pablo Vázquez, por favor, tenga la bondad de activar su micrófono para poder trabajar el ejercicio. Si no, de todas maneras, activa y nos comenta que está trabajando. Gracias, señorito. Vamos, Pablo. Ahí dice. ¿Cuál es el que va a hacer? ¿Es Tini? No. ¿Es? Tini. Recuerde, usted tiene el adjetivo al final de la oración, que es T-I-N. 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 Entonces, como es un, recuerde que como es un adjetivo, ¿qué es lo que le vamos a agregar al adjetivo? Entonces, para formar el adjetivo comparativo, le agregamos, ¿cuántas letras y cuáles son? A ver, ¿alguien más quiere ayudar a Pablo? E-R, no. E-R, correct. Your answer is correct. La respuesta es correcta. Entonces, dice. Susan is thinner than robe. ¿Y qué está diciendo? Que Susan, en español, ¿qué dice la oración? Por favor, translate. Susan es más thin. En español es delgado. Ok, entonces, ¿cómo diría la oración? Susan es más delgada que Ro. No. No. Susan es más delgada que Ro. Correct. Congratulations. Thank you for your participation. Señorita, por favor, ¿me puede nombrar alguien más? Señorita Fátima Morales, tenga la bondad de activar su micrófono para participar. Alisa y Fátima, déjame la respuesta. Ok. La número 3. La número 3. Ok. Mike is taller than Mary. Ok, good. Sí, la respuesta correcta. Mike is taller than Mary. Translation, please. Mike es más alto que Mary. Sí, o sea, que Mary. Excellent. Good. Excellent. Vamos muy bien. Entonces, vamos con la número 3. Eñito, por favor. ¿Nombramos a alguien más? Kevin Mouchin, tenga la bondad de activar su micrófono para poder participar. Kevin, I listen. La número 4. Sí. ¿Qué es la respuesta? Sí, Kevin, no puede participar, entonces le doy la palabra a Josué Godoy. Por favor, active su micrófono. Ok, Josué, I listen. Give me the answer, the number, the number 4. I listen, Josué. Yo puse... ¿You remember the ruler? ¿You remember the ruler? Oh. Está heavy. No sé si está ahí. Usted sabe esta, ustedes, ustedes, veamos esta regla que les estoy escribiendo acá en la, sorry, en la pantalla. Por favor, veamos. Dry. Dry en español significa seco. Cuando el adjetivo, cuando el adjetivo termina con Y, ¿qué vamos a hacer para formar un comparativo? Hacemos lo siguiente. Hacemos lo siguiente. Copiamos las primeras letras, pero cuando llegamos a la letra Y, cambiamos la Y por la I latina y le vamos a agregar ER. O sea, siempre agregamos la palabra, las letras ER, pero le cambiamos la Y por la I latina y dice dryer. Entonces aquí, dry significa seco. Dryer que significa el más, perdón, más seco. Y entonces, the driest, en este para formar el superlativo, sería the driest. Aquí le vamos a agregar EST, como siempre veníamos formando en las reglas anteriores, solo que con la diferencia, que en lugar de la Y, le cambiamos, se la cambiamos por la I latina. Entonces dice seco, más seco y el más seco, the driest, ¿ok? Tenemos más ejemplos. Heavy, que significa pesado. Entonces, para formar el comparativo, le agregamos, le cambiamos la Y por la I latina y entonces ahí dice heaver. Pero ahora, para formar el superlativo, le anteponemos de más el adjetivo heavy más EST. The heaviest, pesado, más pesado, más pesado, y aquí en el superlativo, el más pesado. ¿Vamos bien hasta ahí? Les voy a dar un ejemplo más y tenemos easy. What is easy in Spanish? Easy in Spanish is fácil. Easy in Spanish is fácil. Easy in Spanish is fácil, más fácil, el más fácil. Esa es la número cinco. Ahora sí, por favor, escucho. ¿Cómo queda la oración del número cuatro? I listen. Give me the answer. Deme la respuesta. You complete in the space in white. ¿Me escuchan? Hi. Hi. Hi, guys. Hi, listen. ¿Desea que nombremos un estudiante, señor Maritza? Sí, solamente me escuchas que me apareció que se me estaba yendo la... Sí, señorito, o Josué, ¿era el que iba a participar? Josué, listen. De acuerdo. Josué, listen. Thank you. Thank you, please. Rob es más pesado que Mike. Ok, entonces le agregamos al adjetivo heavy, le agregamos the letters E-R. Y entonces dice Rob is heavier than Mike. Rob es más pesado que Mike. Excelente. Para responder la oración number five of the book, necesitamos conocer the ruler six. Tenemos ruler, ruler six. Y vea, en la regla número seis, ¿qué tenemos que hacer? Existen adjetivos irregulares. Esos adjetivos irregulares tienen su forma totalmente diferente, tanto desde el adjetivo como el adjetivo comparativo y el adjetivo superlativo. Por ejemplo, tenemos good. ¿Qué es good? ¿Qué es good? Good es bueno. Ok. Entonces tenemos good, bueno. Para decir más bueno, tenemos better. Good es el adjetivo. Better es el adjetivo comparativo, que significa más bueno. Pero para formar el superlativo, entonces escribimos la palabra de más best. The best. Y entonces tenemos good, bueno. Better, más bueno. Y the best, el más bueno. Tenemos otro adjetivo. Por ejemplo, bad. ¿Qué es bad en español? Bad es malo. ¿Cuál es el adjetivo? Entonces el adjetivo comparativo de bad es worse. Que sería malo, más malo. Y entonces el más malo, ¿cómo sería? The worst. Tenemos bad, malo, worse, más malo. The worst, el más malo. Tenemos dos ejemplos. Les voy a dar uno más para que ustedes vayan comprendiendo ahí. Tenemos, ¿qué hay que hacer con estos adjetivos irregulares? Hay que memorizarlos. Hay que aprendérselos porque de otra forma no los podemos, no se pueden aprender. Entonces sí tenemos que practicarlos, aprender para que nos podamos aprender. Y memorizarlos para que no se nos olvide y vamos a tenerlos siempre en nuestra mente. Tenemos little. ¿Cuál es little en español? Little, poco. Para decir, little, poco. Para decir menos, solo que es con menos, decimos, no sé por qué no me borra la letra S. Pero tenemos acá, little, little que significa, sorry, tenemos acá little que significa. Entonces, les significa menos. Veamos acá, little, poco. Lens, que sería el adjetivo comparativo. Entonces tenemos el, para formar el superlativo, entonces tenemos the list. Este sería el adjetivo superlativo. Poco, menos. Y aquí sería el menos. ¿Estamos? Tenemos otro adjetivo, que sería much. Y tenemos acá much. Much, que significa mucho. Pero entonces, para decir más, como lo vamos a utilizar, decimos, para formar un comparativo, decimos more. Y para el superlativo que tenemos, sería the must. ¿Sí? Much, mucho. More, más. The must, el más. Estos son adjetivos irregulares, que cambian. Si se dan cuenta, totalmente desde el adjetivo para el comparativo y el superlativo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprendernos estos métodos. Muy bien. Entonces, continuamos con el ejercicio cinco. Ahora sí, seguido, Delia. Por favor, puede nombrarme alguien más para que me responda la oración número cinco. Señorita Astrid Bautista, ¿tiene usted la bondad de activar micrófono y participar si es tan amable? Este, el, es best. Best? Sure? Sure? ¿Segura? El cinco sí. You remember the ruler? The ruler, good. Good. Ok, good es el adjetivo. Good es el adjetivo. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el comparativo? Porque esta es una, la oración número cinco no es, no es un superlativo, es un comparativo. Ya, ya lo entendí. ¿Ya? Entonces, no es best, no es the best. Better. Better. Ok, good. Porque es un, porque es un adjetivo comparativo, entonces, el adjetivo comparativo de good es better. Si fuera un superlativo, entonces sería the best. Got it? Got it? Ok. Ok. Next. Vamos con el ejercicio, vamos con la ejercicio siete, pero en la oración number six. ¿Cuál sería la respuesta? Por favor, señor Delia, con alguien más que me pudiera apoyar. Quiero pedirle a Marvin Enríquez que active su micrófono y tenga la bondad de participar. Gracias. Por favor, denme la respuesta de la oración número seis de la página número quince. Este señor todavía no le capso bien porque mi señal se iba. No le estaba prestando mucha atención porque la señal está muy lenta por acá. Bueno, entonces, tendrá que preguntarle a sus compañeritos o ver la clase después para que puedan hacer los ejercicios de page 15. Ok. Vamos a ver. Julián, muy bien, gracias, señorito. Vamos a ver qué dice Julián. Bueno, give me the answer de sentences number six. Sería more elegant, no. Excellent. ¿Por qué utilizamos more? Usted me puede decir por qué utilizamos, por qué se le antepuso la palabra more al adjetivo elegant. Porque es como más largo o algo así, o sea, por las consonantes. O que diga las sílabas. Porque tiene, recuerde que los adjetivos que tienen más de dos sílabas, le anteponemos la palabra more para poder formar un comparativo. Si fuera un superlativo, serían las palabras the most. Got it. Muy bien. Good. Ahora vamos a resolver el ejercicio número ocho de exercise number eight. What are the opposites comparatives to the sentences in the exercise seven? ¿Cuáles de estos? A ver, vamos a colocar los comparativos de las oraciones del ejercicio siete. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros ya vimos, tenemos, se dan cuenta que en la misma lección de la lección quince, tenemos cuatro imágenes. Está Mike, Susan, Rob, and Mary. Lo que vamos a encontrar, vamos a encontrar los comparativos opuestos. Entonces, ahí tenemos el primer ejemplo. Mary. Mary is younger than Mike. María es más joven que Mike. ¿Cómo resolveríamos la número dos? Por favor, tenemos tres minutos para resolver las cinco oraciones, de la dos a la seis. Tómense los tres minutos para resolver los ejercicios que tenemos en la página quince del ejercicio ocho de la unidad dos. Vamos. Gracias. Les voy a ir colocando acá las diapositivas para que puedan recordarse de las reglas gramaticales. Como es que cuando un adjetivo termina con vocal, consonante, vocal, vocal, perdón, consonante, vocal, consonante, le duplicamos la letra para poder formar un comparativo y un superlativo. Así que por favor, tienen las diapositivas a la vista. Para que puedan realizar los ejercicios correspondientes, por favor. Muy bien. Vamos a iniciar. Entonces, vamos ahora con la oración número dos. ¿Cuál es la respuesta? Señorito, por favor, ¿me apoya con alguien? ¿Me escuchan? Señor Delia. Señor, ¿le puedo dar yo la primera pregunta? Excelente, por supuesto. Ahí dicen, give me the answer. La segunda sería, Rob is fatter, algo así, than Susan. Excelente. Rob is fatter than Susan. ¿En español sería? Rob, este, Rob es más, más, más gordo que Susan. Excelente, muy bien, excelente. Eso quiere decir que sí estaban prestando atención. Vamos con la siguiente. Number three. ¿Hay algún voluntario o nombramos a alguien? Yo. No sé si alguien me escucha. I listen. Ok. Of course. Mike is smaller than Mary. No sé si este bien. Number three, Mary. 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 Muy confundido. Ok. Inténtelo, no hay problema. The number three is Mary. What is the opposite of positive comparatives? ¿Alguien ya tiene la número tres? Señor, no sé si queda sin la tercera. Vale, intenté, lo veamos. ¿Qué dice? Mary is smaller than Mike. Mary is shorter. Mary is shorter than Mike. What is the adjective in the number three? ¿Cuál era el adjetivo en la número tres? No, it's smaller. Smaller. No sé si es smaller. Shorter. Short. Shorter. Ok. Pero you correct the mistake, not problem. Correct the mistake in your book. Got it? Puede corregir los errores. No hay problema. Ok. Mary is shorter than Mike. Next. ¿Quién tiene la número cuatro? Number four. Yo, señor. Ok. I listen. Sí, señor. Sería Mike is thinner than Rob. Excellent. The answer is correct. Mike is thinner than Rob. Excellent. In Spanish, ¿cuál sería su traducción? Ah, sería Mike es más delgado de Rob. Good. Bien. ¿Quién puede, quién tiene ya la respuesta número cinco? ¿Quién formó la oración número cinco? Ahí, en la número cinco, nos encontramos con un adjetivo irregular. ¿Ya se dieron cuenta? En la número cinco, nos vamos a encontrar con un adjetivo irregular. Quiere decir que cambió totalmente. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ya habrá alguien, un voluntario? Señor, creo que es... Mike's clothes are worse than... No, Rob's clothes are worse than Mike's... No. Again, please. ¿Again? Rob's clothes are worse than Mike's. Excellent. Claps. Claps, claps. Excellent. Rob's clothes are worse than Mike's. Su respuesta es correcta. Your answer is correct. Congratulations. Next. ¿Quién quiere participar con la número seis? No importa que hayan participado. Si lo quieren hacer, pueden tomarse el espacio para poder hacer. ¿Qué? A ver. Write your hands. Pueden levantar la mano. You can write your hands. ¿Tenemos alguien ya? Recuerden que en la número seis también nos encontramos con un adjetivo irregular. ¿Ya hablo o no? I listen. ¿Ya hablo o no? I listen. Buenas tardes. Tal vez, no sé si Ronaldo puede responder esta vez. Thank you, Miss. A ver, Ronaldo, I listen. You can do it. You can do it, Ronaldo. 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 ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la respuesta? Quizá Ronaldo no la tenga aún. ¿Quién trabajó ya la número seis? ¿Diego? Vamos a darle unos segunditos para que puedan resolver la número seis. Rob is less elegant than Mike. Again, please. Because I'm not to hear. Rob is less elegant than Mike. Excelente. Your answer is correct. Rob is less elegant than Mike. Excelente. Muy bien. Hemos resuelto los ejercicios anteriores. Ejercicios siete y ocho. Tenemos aún pendiente el ejercicio nueve y con esto vamos a finalizar nuestra clase. A ver, tendrán unos tres minutos de nuevo para poder resolver el ejercicio nueve. Tómense su tiempo para que puedan realizarlos. El ejercicio nueve y con esto esirado. Ustedes van a completar las oraciones con los adjetivos superlativos. Recuerden que el superlativo está dentro del paréntesis. Usted solamente, de acuerdo a las reglas gramaticales que ya le fueron enseñadas, puede resolverlos. Gracias. Muy bien, ¿cómo vamos ya con los ejercicios? ¿Cómo vamos ya con los ejercicios? Recuerden que en el ejercicio 9 no van a trabajar con adjetivos comparativos, sino que son adjetivos superlativos. ¿Recuerdas el problema? ¿Estás terminado, Julián? ¿Diego, estás terminado? No, ya terminé algunos. Ok. No sé si... Ok. ¿Estoy listo? Número 2. Ok. Número 2. San Marino... San Marino... San Marino is smallest country in Europe. Ok. Again, please. San Marino is... Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Stop. Ok, ok. Ok, ok. In the... In the sentences, you remember the ruler. Smallest is correct. Smallest is correct. But... Pero... La palabra que se antepone al adjetivo, ¿cuál será? Must. No. No. Bueno. Vamos a ver... Vamos a ver acá las reglas gramaticales para que usted pueda recordarse. Ok. Tenemos... No es must porque es... Small es una monosílaba. Entonces, ¿qué hacemos? Le hace falta... De. Ok. 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 Entonces sería... San Marino is the smallest. Ok. Eso era lo único que le hacía falta. De. O da. Got it? Got it. Ok. I got it. Ok. The number 3. What is the number 3? You have the answer, the number 3? You have the answer, the number 3? ¿Usted tiene la respuesta, la número 3? Hola Sí, pero no sé si esté bien Ok, no, intente, no se preocupe English is the easier subject in the curriculum Easier o easiest? Easiest Easiest, ok, is the correct, again? English is the easiest subject in the curriculum Ok, good, English is the easiest Ok, lo que tenía que colocar en el espacio en blanco era the easiest En la anterior era the smallest A ver, ¿quién tiene la número 4? ¿Cómo resolvieron la número 4? Mount Everest is the highest mountain in the world Ok Again Mount Everest is the highest mountain in the world Ok, good Tu platillo is the highest The highest The highest mountain in the world Excellent Good Muy bien Vamos con la número 5 ¿Quién tiene la número 5, por favor? Number 5 Number 5 Ok, again Por favor, de nuevo La respuesta correcta El superlativo es The shortest The shortest month of the year Febrero dice Es el mes más corto del año Excelente Y vamos con la última Porque vamos a ir finalizando ya con nuestra clase Solamente unos dos ejercicios más Unas dos oraciones Y la última Para que completemos lo del libro ¿Cómo dice la número 6? Canada La respuesta correcta es The biggest Canada is the biggest country in the Americas Excelente Good ¿Se dan cuenta que ha sido fácil resolver los ejercicios With the topic comparatives and superlatives? Realizamos tres ejercicios Vamos con la última Voy a colocarles acá en pantalla Solo permítanme un segundito Vamos a colocarles Tenemos unas dos oraciones acá Y ustedes van a tratar de adivinar Por ejemplo Acá tenemos Alguien que pueda leer la oración por favor A ver Diego Quiero escucharlo Lea por favor la oración Dejemos este espacio Porque esto es lo que vamos a resolver ¿Ok? La primera oración ¿verdad señor? Sí Por favor Número uno A giraffe is Dan a elephant Así no Ok Ok El adjetivo Es Sol Entonces ¿Cómo vamos a completar esta oración? A giraffe is done an elephant ¿Cuál sería la respuesta? Acá ¿Qué es lo que vamos a colocar? Ustedes me dicen y yo lo escribo ¿Ok? Soler Soler Ok Le agregamos E R Le agregamos E R ¿Sí? Le agregamos E R En el siguiente A pig is done a chicken Dirty Significa sucio ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Quién quiere participar? A ver Fátima No la he escuchado Se le quita la Y Y Y se le pone IR IR Excelente A ver Quitamos la Y Y ahora le vamos a colocar la Y latina Y le agregamos IR Excelente Ajá Entonces ¿Cómo diría en español Esta oración? ¿Cómo diría esta ¿Cómo diría esta oración en español? A ver Por favor En español sería Dice que un perro Perdón Un cerdo Es más sucio Que una Gallina ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno Our class is finished Nuestra clase ha finalizado Qué gusto poder saludarles Yo quisiera que Antes de que Se termine el tiempo acá Quisiera darle gracias a Dios Porque Dios ha sido fiel Para con cada uno de nosotros ¿Sí? Me imagino que si lo ha sido conmigo Lo ha sido con usted De verdad Me alegro muchísimo De verles A cada uno Y que se esfuercen Por aprender Por Que estén conectados Eso quiere decir Que tienen interés De superación Ustedes Y quiero que por favor Así Así como están Le demos gracias A Reyes Señor de señores Porque ha sido Fiel Para con nosotros Nos damos cuenta A nuestros alrededores En otros países Mucha gente Está en los hospitales Quizá llorándole A un ser querido Pero Dios Ha sido fiel Con nosotros Y no solamente Con salud Sino que también Nos ha dado vida Y eso es Porque no sabemos Que pueda ser Del día De mañana Pero hoy Que Dios nos ha dado Vida y salud Demos gracias Así que por favor Incline su rostro Yo quiero orar Por ustedes Padre bueno Que habitas En los cielos En esta hermosa hora De la tarde Mi Dios Todopoderoso Estamos muy agradecidos Contigo Porque bueno eres Para con nosotros Señor De cuantas maneras Tú nos demuestras Tu amor Tu fidelidad Pero a veces Señor No tomamos en cuenta Lo que recibimos De ti Hoy Queremos pedirte Por el perdón De nuestras ofensas Porque mi Dios De muchas maneras Estamos conscientes De que te fallamos Desde un mal pensamiento Una mala actitud Señor Pero hoy Te pedimos Que nos perdones Y que nos ayudes A ir siempre En busca de la perfección Y que podamos Siempre dar Buen testimonio De ti Donde quiera Que estemos Padre Hoy oramos Por el colegio Preuniversitario Galileo Porque sin duda Alguna Señor Has sido tú Con cada uno De nosotros Desde el personal Administrativo Operativo Personal docente Por el ingeniero Abimael Su familia Señor Gracias Porque tú Has sido bueno Para con nosotros Por todos los padres De familia Señor Por cada uno De nuestros estudiantes Gracias por la vida Por la salud De cada uno De ellos Hoy Señor Te agradezco Porque tú Has sido fiel Con los estudiantes De area Común Hoy He podido Ver a muchos De ellos Conectados Y de verdad Padre celestial Que estoy segura De que tú Has sido su proveedor De que tú Has estado Con ellos En todo momento Y les Has librado De esta pandemia Como lo has hecho Como lo has hecho También con nosotros Te alabamos Te glorificamos No tenemos Cómo agradecerte Más que con el fruto De nuestros labios Y decirte Gracias Dios Porque te has manifestado En nuestra vida Gracias Padre celestial Porque has sido tú Con toda la familia Galileo Hoy Padre celestial Te damos las gracias Porque nos permitiste Estar En una clase De inglés Gracias Señor Porque sin duda Alguna Tú le das Sabiduría Y entendimiento A cada uno De los jóvenes También Para que puedan Aprender Gracias Señor Porque también Me has bendecido Y has bendecido A mi familia Gracias por todas Tus bendiciones En tus manos Encomendamos Una vez más A todo el personal Del colegio Galileo Encomendamos También la vida Del ingeniero Abimael Quien es la Raíz Señor Que es también Una bendición Para cada uno De nosotros Padre celestial Oh Señor Te rogamos Que tú nos sigas Guardando Como lo has hecho Hasta el día de hoy Padre Muchas gracias Te damos Por todo lo que Recibimos De ti A cada momento Y en el nombre De Cristo Jesús Encomendamos Una vez más Nuestras vidas Que seas tú Con nosotros Y a quien sea La honra Por los siglos De los siglos Oramos Amén Y amén Que Dios Les bendiga Un placer Saludarles Nos vemos En la próxima clase Si Dios Así lo quiere I'll see you In the next Class Goodbye Student